¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Topaz Mercury de Caballeros 5 Soles y hoy me tocó presentar un nuevo capítulo del podcast Caballeros 5 Soles. Ya estamos en nuestro capítulo número 5. Agradecemos mucho que lo pases a ver en Spotify y en YouTube los miércoles a medianoche. El día de hoy tenemos miembros del team Caballeros 5 Soles y vamos a comenzar introduciendo a nuestra nueva integrante Ari Tisbe. ¿Cómo estás hoy? Súper, súper bien. Muy emocionada y ya. Lista para empezar. ¡Excelente! Jen, ¿cómo estás el día de hoy? Suficientemente informada esta vez para traer un buen podcast. ¡Excelente! ¡Lorro! ¿Qué tal? Como diría Jen, vengo inspirado en Charlie. ¡Excelente! Alex, ¿cómo estás? ¿Preparado para este podcast capítulo 5? Sí, y muy emocionado porque se vienen temas muy, muy interesantes y estoy muy feliz, estoy muy feliz. Me agrada esto. ¡Excelente! Vamos a comenzar este gran episodio. Gracias por venir y esperemos lo disfruten mucho. Y para comenzar este podcast número 5 vamos a hablar de la Liga MX, un dato deportivo. Y voy a comenzar contigo, Alex. ¿Cómo ves el partido que hubo entre América y Querétaro en la corregidora de Querétaro? Un 0 a 0, unas roscas. ¿Cómo viste el partido? Está muy interesante. Creo que fue muy interesante, que fue muy nivelado, creo yo. Hubo un manejo del balón bastante preciso y nivelado, finalmente, entre los dos equipos. 50-50% del tiempo la tuvieron, bastantes pases de parte del América. Igual, muchos más tiros al arco, pero finalmente terminó en un 0-0, que no está mal para un principio de jornada, para empezar con esta liga. Claro, idealmente uno empezaría ya ganando sus primeros puntitos, pero esto nos habla mucho de cómo van estos dos equipos, que están bastante nivelados, Querétaro o América. Sabiendo que América es, en general, un muy buen equipo, eso nos habla muy bien del Querétaro. Igual vemos que su alineación era una alineación un poco más, no tanto ofensiva, pero sí más de control en ambos lados, una alineación similar en ambos lados. Entonces, era de esperarse. Hubiéramos esperado tal vez algún gol por ahí, que se hubiera escapado, pero finalmente, un muy buen partido. Muy bien, y pasando al siguiente partido, Loro, platícanos un poco del Santos-Nekaxa. Fue una goleada de Santos 3-0. ¿Cómo viste el partido? ¿Tú creíste que así iba a concluir o lo esperabas más reñido? Pues, desde que tengo memoria, Nikaxa es un buen equipo, pero no ha sido como que uno de los más destacados. Y últimamente, lo que es Santos-Laguna sí se ha venido con todo para arriba. O sea, evolucionó el equipo de una manera que no sabría cómo describir. Entonces, la verdad es que sí, un 3-0 es una tremenda goleada. O sea, es algo que no te esperarías en un primer partido, pero lo considero bastante justo, por así decirlo. O por lo menos esperado. Porque, repito, el Santos-Laguna sí trae un poder inmenso desde hace ya un buen rato. Y pobrecito Nikaxa creo que no tuvo nada que hacer frente de Santos en esta ocasión. Sí, como bien comentas, pues Santos nada más y nada menos es el subcampeón del fútbol mexicano. Perdió con el Cruz Azul. Se acabó las cruzas oleadas y Cruz Azul fue campeón. Entonces, Santos está con esa espinita de que a él fue el que le ganó el Cruz Azul. Pasando al siguiente tema, Ari. ¿Viste la tormenta que hubo en el Juárez-Torluca? La tormenta eléctrica que hizo que se parara el partido. También fue una lluvia muy pesada en la cancha. El juego se hizo muy rápido. También podía causar lesiones. ¿Cómo viste el partido? ¿Y qué te pareció? ¿Estuvo bien que pararan el partido? Pues sí, de hecho, se tuvieron que meter a sus camarinos para hacer tiempecito. Lo que deliberaban si sí o si no se detenía el juego en el Benito Juárez, en el Estadio Olímpico. Pues la gente igual se quedó esperando en las gradas, los aficionados. Y nada, pues era un poco riesgoso, la verdad. No sé qué tipo de suelo tenga ese estadio en específico. Pero tengo entendido que siempre hay un pequeño factor de riesgo. Y pues el protocolo indica que ambos equipos tenían que abandonar el terreno de juego. Y pues sí, como te comentaba, incluso se quedaron esperando un ratito para que ya minutos más tarde los equipos salieran del campo para calentar y el juego se reanudará. Excelente. Y el partido concluyó con tres goles a favor del Torluca. Uno de Juárez. Perdió el local. Sí, sí. Qué loco. Pero bueno, pues hay que esperar a ver cómo le va a Juárez más adelante. No sé con quién le toca ir. En la siguiente jornada le toca nada más y nada menos que a Juárez jugar. No, mira, curiosamente, al parecer va... No, tengo el dato aquí en específico. Va a jugar en Guadalajara contra el Atlas el próximo sábado. Va a ser de visitantes. Esperemos le vaya mejor, ya que ahorita perdió de local. Y vamos a empezar con las predicciones de los partidos, ya que el día de hoy el podcast se está grabando en viernes. Vamos a acabar en sábado, pero va a haber partidos este sábado, Jen. Yo sé que las predicciones han dado de qué hablar, algunas buenas, algunas malas. Pero vamos a comenzar contigo con un partido en específico muy interesante, que es Pachuca-León. Los dos son del mismo grupo. ¿Cómo ves a esos dos equipos y cuál será el resultado? Bueno, de todos los comentarios que hace muchos años también he escuchado, por decirlo así, la mayoría de mi familia siempre ha apoyado lo que es Pachuca. Entonces, sí sé un poco acerca de ello. Les tengo fe, sé que han jugado bastante bien. Hubo varias ocasiones donde también realmente me decepcionó. Lo que se trata de León, conozco un poco, pero no tanto como para decirte un criterio en sí. Yo diría que Pachuca va a ganar un 2-1, así que le tengo fe y confianza y mucho polvo de hadas. Excelente. Ahora, Lorro, platícanos un poco de tu predicción del Guadalajara Atlético de San Luis. Van a jugar este sábado a las 9 de la noche en el Estadio de Guadalajara. Bien. Para empezar, ya me acabas de comentar, va del local Guadalajara. Eso, pues siempre son buenas noticias para las Chivas. Honestamente, de todo corazón espero que ganen las Chivas. No tengo nada en contra del Atlético de San Luis. Simplemente mis estadísticas en mi cabeza, pues, me dan para que Chivas ganen. Aunque también, pues, Chivas no ha tenido una muy buena racha últimamente. Debo ser honesto. Entonces, por lo menos un 1-0, favor Chivas. Espero que quede. Si es así. Bien. Si no, ni modo, no pasa nada. Incluso si llega a ganar el Atlético de San Luis, pues, me habrán callado todos los hijos. Es correcto. Aparte, Guadalajara, pues, no tiene al equipo, por así llamarlo, titular. Muchos están ahorita en los Olímpicos, que vamos a hablar más adelante, que dieron un partidazo en el primer partido que tuvieron en el fútbol sóccer. Alex, platícanos un poquito sobre tu pronóstico de Pumas, uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano. Va a jugar de local en Ciudad Universitaria. Universitario, perdón. Justo como mencionas, Pumas, uno de los grandes, y se ha dejado ver, sobre todo, en este caso, contra Atlas, que, de hecho, en los últimos seis partidos que han jugado Pumas-Atlas, Pumas ha ganado los seis. Entonces, yo esperaría que sí gane otra vez Pumas, posiblemente un 2-1 o un 2-0 capaz, aunque Atlas ha mejorado su defensa. Entonces, ahí hay un tantito de esperanza. Habrá que ver qué tal le va en el ataque, pero yo creo que va a ganar Pumas. Esperemos, no por tanto, pero Pumas. Muy bien, esperemos que le vaya un buen resultado a uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano. Y pasamos a un dato importante y a un partido más importante, Ari. Monterrey-Puebla, tienes a dos poblanos aquí en el staff. Platícanos quién va a quedar, no te meto presión, pero Monterrey-Puebla, ¿cómo va a quedar el partido? Ay, no sé, no, 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 me abstengo de comentar por mis compañeros. Ok, ok, pasando la bolita, Jen, Monterrey-Puebla. Sí, ya a mí me ha desayunado muchas veces Puebla. Ya, es verdad. Es como que, ay, no, no le tengo tanta fe, pero ya me recibí con Cruz Azul la última vez y fallé. Mira, Jen, yo nomás te voy a comentar las apuestas, están todas a favor a Puebla. Es que no sé, porque sí, hubo muchas veces en las que sí estuve viendo sus partidos y me falló bien feo. Voy a seguir mi corazoncito. Como ya ganó Cruz Azul, yo creo que Puebla va a ser un milagro esta vez. Te voy a ayudar un poquito. Históricamente, Puebla le ha ganado más partidos a Monterrey. Le cuesta mucho trabajo a Monterrey jugar con Puebla. Pero lo curioso es que va a ser en Monterrey y ahí se le facilita un poquito más que estando en el Estadio Juactémoc, aquí en Puebla. Pero pasando a otro dato, otro pronóstico, Tijuana-Tigres, hablamos de una de las plantillas más caras del fútbol mexicano, hablando de Tigres. Tijuana no se queda atrás porque pues uno de sus dueños es el casino caliente, hay billete, hay billete. Entonces, Alex, ¿cómo va a quedar este duelo de billetazos? La mafia. La mafia, no, 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 no. Aquí yo creo que Tijuana va a estar complicadito, pero finalmente Tijuana ha sabido manejar mejor a su equipo. La verdad es que de Tigres todavía hay mucho que esperar. Creo que todavía puede entregar más y finalmente yo se lo daría a Tijuana un 1 a 0. Excelente. Y para concluir esta parte de la Liga MX, falta el último pronóstico. Ahora sí, Ari, tienes que darnos el pronóstico. Hablamos del campeón del fútbol mexicano, Cruz Azul, enfrentando al Mazatlán este próximo lunes. ¿Cómo va a quedar el marcador? ¿Van a empatar? ¿Quién va a ganar? Yo le voy mucho a Cruz Azul. Siento que vienen emocionados, vienen felices, les ha ido bien por fin. Sí, entonces creo que sí, Cruz Azul. Excelente. Entonces Ari se va con este pronóstico con Cruz Azul. Así concluimos esta parte de la Liga MX. Nos avisan en los comentarios si le atinamos en algún resultado y qué les pareció esta jornada. Pasando a otro dato deportivo muy interesante, es la inauguración de las Olimpiadas en Tokio. Y voy a abrir con la pequeña Jen. Platícanos un poco cómo te gustó la inauguración, cómo la realizó Japón. Platícanos un poquito sobre lo que tú observaste. Ay, fue hermoso. Bueno, desde que se anunció que los Juegos Olímpicos iban a ser en Tokio, realmente al principio sí dudé porque pues era mucha gente y Tokio en sí no estaba tan tan preparado para recibir a tanta gente. Luego descubrí que también hubo muchas veces en las que los Juegos Olímpicos iban a ser en Tokio, pero por cierta circunstancia, ya sea guerras, entre otras cosas, pues se canceló. Pero ya este año ver cómo hizo todo fue definitivamente mágico. Metieron animación, metieron pictogramas, también metieron bailes tradicionales, metieron justamente al Monte Fuji, que ven que hablamos anteriormente en un podcast. ¿Qué más metieron? Metieron, ah, justamente lo que es la danza en madera. Creo que fue lo más impresionante, diría yo, porque todos los aros, sobre todo, que es lo más importante de los Juegos, fue básicamente hecho con esos árboles y te dio o te transmitió más bien un bonito mensaje acerca de las generaciones, cómo se va pasando poco a poco, cómo se va enseñando todo, hasta que pasan muchos años, muchos años, y seguimos recordando cómo iniciaron los Juegos Olímpicos. Sí, realmente Japón se lució, sabe hacer espectáculos masivos, Japón es uno de los más grandes para eso del mundo mundial. Y voy contigo, Lorro. Comenzamos con un detalle importante, ¿no? Se empezó hablando de unidos por la emoción, fue el lema que se dio, la música, las banderas, porque costó mucho trabajo que llegaran los deportistas. O sea, algunos consiguieron su boleto el año pasado y no van a poder estar porque no llegaron en buena forma física. ¿Tú cómo ves esa parte de los pobres deportistas que no pudieron llegar, que se esforzaron, que ya tenían su boleto el año pasado? La pandemia les dijo, no, nos vemos el próximo año y ya no lograron llegar. ¿Tú cómo ves esa parte? No, pues ahí sí ya son, disculpa, muchas complicaciones. Bueno, no solo por ese tipo de temas, o sea, muchos deportistas pues tienen planes apartes contemplando aún así los Juegos Olímpicos. De hecho, por ahí las malas lenguas entre mi familia, no sé si conocen un programa llamado Exatlón, se transmite, pues, no me acuerdo si en Canal 13 o TV St. K. Correcto, sí, es de TV St. K. Este, bueno, tengo entendido que muchos, bueno, o algunos de los competidores de ahí son deportistas nacionales. Entonces, incluso al programa se les pidió que les dieran, o sea, detrás de cámaras, obviamente, el acondicionamiento apropiado, el descanso, el entrenamiento. Yo creo que cosas como estas influyen bastantes en que pierdan cierta condición o que se desnutran o X o Y motivo. Porque como deportista, y hablo a nivel aficionado, hay que tener cierta disciplina respecto al entrenamiento. Ahora, ya estamos hablando de un deportista. Nivel olímpico, no me quiero ni imaginar la rigurosa cantidad de entrenamiento, de dietas, de descansos, de horarios que se debe de tener. Entonces, al final, junto con la pandemia, como bien dijiste, afectó demasiado. O sea, fue un choque completo entre todas esas cosas. Y al final, pues, sí, malamente muchos no pudieron ir. Pero, pues, hay que estar agradecidos por los que sí pudieron ir al final. Sí, realmente la pandemia costó trabajo. Pero, como comentaron en la inauguración, es un honor y un orgullo que los países lograran obtener buenos competidores para esta gran justa olímpica. Y vamos contigo, Ari. ¿Qué te parece la introducción que hubo? Obviamente se le da el respeto a Grecia, que es la cuna de los olímpicos, cuando entraron todas las naciones. Obviamente Grecia al principio, llegan con sus cubrebocas. Algunos críticos de diferentes países comentaban que se veía feo con los cubrebocas. Obviamente se necesita tener protección rigurosa. ¿O tú crees que al estar en aire libre había forma de entrar sin los cubrebocas? Pues, primero quiero agregar que fue muy emotivo. Creo que, bueno, eso siempre tienen los olímpicos, son como muy emotivos. Siempre juegan mucho con eso y en esta ocasión se suspendieron y tuvieron que reanudarse y hubieron muchos factores muy lindos y, de vuelta, emotivos, como lo de los médicos que salieron. Un montón de cosas muy lindas entre danza y tradiciones y vestuario. Pero creo que las medidas de seguridad, incluso yo no lo notaba más en los bailarines, como la distancia que tenían que tener a fuerza. Aparte que hubieron aproximadamente como 68 mil asientos vacíos del estadio y, pues, el arte y el deporte siempre se nutren de la gente que va, del público. Entonces, creo que hay que tener las medidas necesarias. Imagínate la noticia que sería que, gracias a descuidos en las olimpiadas, un montón de deportistas y un montón de personas y un montón de entrenadores y un montón de gente del staff tiene recaídas o se contagia. Sería como muy chocante. Entonces, creo que entre más medidas, mejor. Yo estoy muy a favor de todas las que tuvieron y creo que a ese nivel de evento no dudo que no se cuide hasta el más mínimo detalle en estos casos de contingencia. Y, pues, lo importante es que se hagan, ¿no? Totalmente de acuerdo. Los críticos, como siempre, pues, van a criticar todo. Se les paga por ello. Sí, 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 sí. Las medidas son totalmente necesarias porque, vamos, son todos los países o la mayoría de los países están en los olímpicos. Con un contagio que tengas, te lo llevas a casa y aumenta los problemas en tu país. Cuántos países juntos. Aparte, o sea, a ver, ya seamos realistas, chicos. El cubrebocas ya es parte del atuendo. O sea, ya que a estas alturas estén hablando de que si el cubrebocas y no, o sea, ya es parte de tu atuendo y lo sabes. Quitarnoslo va a costar un montón y mientras se emperas o sean manzanas y es parte del traje de los deportistas, pues, ni modo, vamos a juzgar deporte. No cubrebocas o no cubrebocas. Totalmente de acuerdo. Para concluir la inauguración, Alex, te gustó, obviamente, el homenaje, el lema que tienen, el logo, que son los cinco aritos al final de la inauguración. Obviamente, el prendido de la antorcha olímpica que se va hasta que acabe el último juego. ¿Cómo ves esa parte? ¿Te gusta esa parte romántica del inicio de Grecia, de todo, la parte histórica que tienen las olimpiadas? Sí, por supuesto. Finalmente es un recuerdo histórico, cultural, de tradición incluso. Para empezar, justo lo que mencionas, que todo empezó en Grecia, todo este tema de la antorcha, de los juegos, del deporte. Pero finalmente el deporte, los juegos, que en este caso, juegos ya como deporte, juegos ya algo más profesional. Pero el juego en general, el hacer algún ejercicio físico en equipo, en solitario, lo que sea, para el ser humano es algo esencial en su vida. O sea, recientemente, bueno, históricamente hablando, recientemente hemos tenido una vida más sedentaria, pero finalmente el juego es algo que ahí existe, es algo que finalmente sales a la calle un día y te encontrarás a alguien jugando fútbol en la calle, alguien haciendo, corriendo, haciendo ejercicio físico. Y creo que los Juegos Olímpicos es un muy buen momento para recordar que es parte importante del ser humano, parte importante de su vida y que finalmente el ser humano, el cuerpo humano puede llevarse a niveles extraordinarios que superan incluso nuestras expectativas y este es un muy buen momento para celebrarlo. Así es, es una fiesta con sus medidas, pero es una fiesta que se espera por muchos. Hay atletas que se preparan toda una vida para correr un minuto, tres minutos. Entonces, vaya, ojalá que les vaya muy bien a todos los deportistas, más a los mexicanos, somos mexicanos, entonces nos gustaría que vinieran muchas medallas para acá, pero enhorabuena para todos. Y vamos a pasar al calendario, ¿no? Lo importante, ya entrar en materia en los partidos y los juegos que se darán de diferentes, pues, modalidades. Vamos a hablar del baloncesto 3x3, que es uno de los que va a estar México. El baloncesto 3x3 se ve complicado que podamos ganar medallas según las estadísticas, pero coméntanos, Jen, ¿el baloncesto cómo ves a México? ¿Crees que pueda ganar? Ha tenido jugadores de NBA, jugadores en la Euroliga de básquetbol, pero ¿cómo ves el baloncesto mexicano? Pues mira, te seré bastante sincera. Yo creo que México ha tratado, o más bien ha hecho, lo imposible para entrenarse lo suficiente y traer por fin una medalla. Es cierto que dicen que apuestan más a otros deportes, pero yo considero que México esta vez va a destacar más que otros países. Ha tenido experiencias tanto buenas como malas, entonces sí creo que chance tal vez una medalla de oro, pero chance una medalla de bronce si viene a México. Muy bien, parecemos optimistas en este podcast. Creo que hemos visto algunos juegos y hay que darles el beneficio de la duda y tienen talento para lograrlo. Vamos con otro gran giro de, pues cómo decirlo, de acontecimientos. No se hablaba mucho de gimnasia artística en México, pero ahora llevamos talento interesante. Según las apuestas, ¿va a haber medalla? ¿Cómo ves gimnasia artística? ¿Medalla para México? Oh, pues no lo veo imposible. De hecho, lo veo muy posible. Tengo la enorme ventaja de conocer diferentes gimnastas que estuvieron a punto de llegar a nivel olímpico. Y me comentan que en todo el país hay demasiado talento, o sea, pero un talento enorme. Y luego más con ciertas capacitaciones que tienen, porque me comentan que incluso hacen, como decir, encuentros con gimnastas olímpicos de Estados Unidos. Entonces, eso ya te da un esquema de qué tan escondido está la gimnasia artística en México y el enorme potencial que tiene. Entonces, yo sí considero que al menos una sí viene para acá. Excelente. También hay un gran deporte que se va a estar realizando en estos días, como el badminton. Lo vamos a dejar en interrogatorio o en signos de interrogación para que vayan a YouTube Caballeros Cinco Soles estos días y vean un video que se dedica al badminton. Próximamente en Caballeros Cinco Soles YouTube. Ahora vamos contigo, Ari. Yo tengo algo que, perdón, perdón, perdón. Claro, claro. Y quería comentar aquí en el podcast que yo estoy muy indignada, particularmente con el caso de Aremi, porque Aremi es de mi ciudad y va con pesas. Va, creo que sí, va con pesas. Entonces, ya está por competir, ya está en Tokio, pasó, pero tiene, o sea, va como, digamos, con el apoyo, si no me equivoco, de Baja California, si no es que estoy mal. Pero es chiapaneca y Chiapas no la apoyó como a la mayoría de sus deportistas y se fue sola. O sea, se fue sola buscando apoyo de otros estados y ahora lo importante es que está. ¿Sí me explico? No importa cómo, sino que está. Como decía, pues, el sacrificio que hizo cada país para entrenar por su cuenta, para buscar sus propios medios, no lo dudo en ninguno de los casos, pero creo que falta mucho apoyo. O sea, solo dejaré el comentario como, no sé exactamente cómo estuvo, pero creo que en general nos falta mucho apoyo en el estado para los deportistas. No puede ser que tengan que buscar apoyo con otras personas. Deberíamos de estar ahí porque, pues, al final a todos nos hace sentir orgullosos y todos queremos que el deportista venga de nuestra ciudad, de nuestro estado y lo sentimos como casi conocido, ¿no? O sea, de, ay, ojalá que sí ese, porque sí me explico como ese nacionalismo. Pero, pues, bueno, solo quería agregar eso, como que tal vez sí hace falta un poco más de apoyo. Totalmente de acuerdo. Creo que las entidades federativas han tenido bastantes quejas en todo el camino a Tokio, no solo de pesas, sino de diferentes disciplinas. Hablamos de natación, hablamos de taekwondo y realmente sí ha quedado a desear. No sabemos si realmente hay un problema económico o un problema político en esa parte. Lo dejamos a las autoridades, pero sí es una llamada de auxilio de los deportistas que trabajan duro y no han podido costearlo ellos solos y para eso está una entidad federativa para apoyarles, sea estatal, federal. Entonces, ojalá se resuelva de la mejor manera y que le vaya muy bien a esta chica y consiga una medalla por su gran esfuerzo. Sí, que todos los mexicanos les vaya bien. Si andamos muy optimistas, ¿no? Un tanto, un tanto. Y vamos con una disciplina que le ha dado a México muchas medallas anteriormente. Entonces, la expectativa está por los aires. Entonces, Alex, ¿taekwondo va a haber medallas? Yo, en mi opinión personal, creo que va a haber varias, pero dime tu opinión y dime cómo ves a México en el taekwondo. México en el taekwondo es... Siempre ha sido algo que se ha escuchado como... Ah, México es bueno en el taekwondo. Recuerdo mucho cuando yo entrenaba en su momento hace mucho tiempo taekwondo. Siempre era de cada clase de historias de gente que se iba a las Olimpiadas, gente que le iba muy bien en las Olimpiadas y creo que México no ha decepcionado, en este caso, en el taekwondo. Creo yo que le irá bien, o al menos tengo la esperanza porque hasta ahorita no nos ha fallado, como ya mencioné, y pues yo confío en que sí. Yo confío en que al menos una medalla, esperaría una medalla de oro, pero si ya estamos optimistas, realistas, ahí diagonal, al menos una de bronce, plata, yo creo que sí, definitivamente sí. Y ahora vamos a hablar de una polémica que se dio. Es bastante interesante, generó toda clase de comentarios. Hablamos de voleibol, tanto de playa como el que se va a dar en otra modalidad. Se criticó mucho en algunos países europeos que están muy estilizados los uniformes tanto del equipo femenino como masculino de la mayoría, que es para que el que esté reviendo el partido se dedique más a ver a las personas que al partido en sí. Entonces fueron críticas de que no, que tendrían que taparse más, ese tipo de cosas. Y vamos a abrir contigo, Jen, ¿tú crees que esas críticas están infundadas o tienen algo que ver que comentan que son sexistas los uniformes de voleibol? Pues esto no es de ahorita, esto ha pasado desde ya hace varios años, diría yo. Incluso se puede ver en las escuelas cuando, bueno, si han tenido la oportunidad ustedes de ver algún equipo escolar, se le han criticado muchísimo esto. Pero creo yo que la mayoría de los diseños están hechos para una comodidad, para poder tirarse, caerse de rodillas y todo lo que quieras. Pero eso sí, hay que hacer un poco de énfasis en que, quieran o no, hay algunos diseñadores que no tienen buenas intenciones y también hay algunas personas que no van con la intención de ver justamente el juego, sino únicamente intentan sexualizar todo lo que ven. Entonces estoy 50-50, no podría decir que estoy, bueno, a favor de que, ah, sí, están sexualizando todo, pero tampoco voy a negar que no lo están haciendo. Correcto. Misma pregunta para ti, Ari, enfocando en que hubo algunos deportistas que nos comentaron en diferentes medios que decían que realmente es como comentaba ayer, es por comodidad y ya es cada quien como ven a las personas. O sea que ya el morbo es de la persona que está viendo y no de ellos ni su comodidad. ¿Tú cómo ves esa parte? Sí, creo que, de vuelta, un evento a ese nivel no deja pasar cosas tan serias en estas épocas por alto. ¿Sí me explico? Creo que es algo que está aprobado ya por personas que saben. Creo que, como dice Jen, es por comodidad que se ajuste a las necesidades del deportista. Entonces, decir que se sexualiza es más bien sexualizar tú, desde tu opinión muy personal, algo que no está hecho con esos fines y que hasta que no perjudique vaya el sexo del deportista, es decir, que se vea algo de sus genitales o algo que lo haga sentir incómodo y que sea verdaderamente una falta ética, pues verlo con morbo es decisión propia. Pero, o sea, los de natación están en traje de baño, las gimnastas tienen trajes pegados. O sea, para todo hay trajes que se adaptan a las necesidades. Entonces, creo que sí está de más esas opiniones. Creo que más bien reflejan mucho cómo los está viendo cada persona, dependiendo de cómo lo ve. Muy bien. Vamos a pasar a otro deporte que también ha tenido cierto conflicto. Más que nada en cuestión de que dicen, no se está ganando lo mismo que los hombres. Estamos hablando del fútbol femenil, que va a tener grandes partidos en esta justa olímpica. Y voy a abrir contigo, Alex. ¿Cómo ves esa parte que muchas jugadoras de fútbol, más que nada norteamericanas, han mencionado? Es que deberíamos ganar lo mismo que los jugadores de fútbol masculino. ¿Cómo ves esa parte? Yo considero, sí, debería de ser así, pero hay que considerar un detalle, bueno, no un detalle, un tema muy importante, que es que el fútbol femenil no se ve tanto como el fútbol masculino. Se ve muchísimo más el fútbol de hombres, la verdad es que no sabría decirte por qué, no sabría decirte si es porque lleva más tiempo, tiene más jugadores, más equipos. La verdad no sabría decirte por qué, pero finalmente creo que radica en ese tema, en el que si tú ves una playera de un equipo, es más probable que reconozcas equipos masculinos que equipos femeninos, al menos yo no equipo, no ubico ningún equipo femenino, mientras que ubico varios equipos masculinos, aun cuando el fútbol, soccer, no es necesariamente un deporte que me encante, en el que esté muy metido. Entonces yo creo que radica en eso, es un tema que hay que corregir, posiblemente sí, aunque la verdad es que los caminos que haya, las posibles soluciones, todavía no son claras, y si lo son, al menos no lo son para mí, yo creo que es un tema bastante complicado, que ahorita depende mucho en un concepto básico del mercado, la oferta y la demanda. Concuerdo en muchos puntos contigo, y agrego que obviamente si en el fútbol masculino como tal, obviamente titanes como Cristiano y Messi no ganan lo mismo los demás jugadores, pues es lo mismo. O sea, yo pienso que vale más el cómo tú realizas tu trabajo y no el sexo en el que te identifiques. Si tú haces muy bien tu trabajo, vas a ganar más que varios, y es cuestión, como comentaste, oferta y demanda. Tú, para concluir este tema, Losro, ¿cómo ves esa parte? Pues como comentas, si se exige más sueldo, pues obviamente tienes que estar al nivel de ese sueldo, porque acabas de decir justamente el clavo de todo esto, o sea, incluso, mira, ni siquiera nos vamos a ir tan, con tantos jugadores, nos vamos a ir un solo equipo, el Barcelona. Este equipo catalán, pues todos sabemos que su mejor fichaje es Messi, que ahorita se les está viendo a oscuras para volver a recontratarlo, justamente porque estamos hablando lo mismo del sueldo. Él gana muchísimo más de lo que gana el resto de los jugadores de este equipo. Se está pidiendo que gane un poco más para poder conservarlo. Y para poder llegar a esto, tres jugadores del equipo accedieron a que su sueldo se reduciera 50%. O sea, estamos hablando de la mitad, literalmente, de lo que ya ganaban. Entonces, ellos entienden lo que es mantener un jugador de ese nivel con ese sueldo. Y acceden a reducir sus sueldos por lo mismo de que saben que no están al mismo nivel. Que sí, merecen estar en ese equipo, merecen que les paguen por lo que saben hacer, pero no están al nivel de este jugador. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo, Nero. Así es, parece que la oferta y la demanda y la mercadotecnia influyen mucho en el salario de cualquier deportista. Esa es la realidad, pese a lo que él pese. Y vamos a pasar a un gran deporte que puede dar medallas olímpicas para México. Y abro contigo, y en la natación, hemos visto que varios clavadistas han traído medallas. ¿Cómo crees que le va a ir a México en todas las disciplinas de natación en estos Juegos Olímpicos? De verdad, Juan, yo creo que he sido una de las personas de mi familia que se ha dedicado a ver más este deporte porque es digno de admirarse sobre todo la resistencia en el pulmón que debes de tener para agarrar esos recorridos. Entonces, sí me he dedicado a ver a cada competidor. Definitivamente diría que México puede traer muchas medallas. Yo espero que sí, se les tiene muchísima fe, al igual que en otros deportes. Pero creo que natación es algo que distingue muchísimo a México en este deporte específicamente hablando. Totalmente de acuerdo. La natación y México tienen una buena convivencia y ha traído buenos frutos. Ari, ¿tú te encargarías o tú realizarías un salto de los que ellos realizan con todas las piruetas, toda la técnica que se tiene que dar a los metros que se realiza? ¿Tú lo intentarías? Ah, con mucho entrenamiento, sí. En esta ocasión van tres atletas, ¿no? De mexicanos. Es correcto. Para natación. Melisa Rodríguez, Gabriel Castaño y José Martínez. ¡Guau! Llevan 150 y 200 estilos. ¡Guau, guau, guau, guau! Es totalmente interesante esa parte. La técnica que se tiene que dar, de entrada, vencer el miedo de lanzarte a los metros que se lanzan y también con la técnica, porque yo me quisiera aventar con el tradicional panzazo y no sé si la brinco, ¿no? Es el que nos sabemos todos. Exactamente. Es el que te enseñan en cualquier lado. La vieja. Es más, ¿se enseña realmente? O lo descubres. Lo descubres cuando te tiran a la alberca. Aprende de la vida. ¡Órale! ¡Pum! Pues así concluimos esta parte olímpica del día de hoy del podcast. Realmente esperamos muchas medallas. Estamos muy entusiasmados. Pero antes de concluir, viene una parte muy interesante y la que ha dado más vuelta al mundo, hablando de México, que fue la victoria del fútbol-soccer varonil de México contra Francia. Obviamente Francia, el poderío que tiene, el campeón del mundo, todo lo que representa a Francia y México le pasó de calle. México fue amplio dominador en el partido y abro contigo, Lorro, ¿cómo viste el partido México-Francia? Aparte de que fue en un horario complicado, pero aparte de eso. Ok. Primero debo decir, tremenda golista de parte de México. Primero que nada. De segundo, pues hay que tomar en cuenta diferentes factores. O sea, ahorita, pues, creo que ya mencionaste hace rato, pues la selección mexicana está dividida tanto en Juegos Olímpicos como en CONCACAF. Obviamente se procuró que, pues, estuviera distribuido parejamente la calidad de jugadores que mandaron a Juegos Olímpicos. Se mandaron lo, se puede decir, lo mejor de lo mejor. Entonces, no es tan, este, sorprendente que México haya ganado. También porque hay que tomar en cuenta que a muchos jugadores nacionales de Francia no se les permitió la partida a los Juegos Olímpicos. Y no solo de Francia, sino de muchos otros países. No se les permitió, este, la partida a los Juegos Olímpicos. Llámese por, por sus clubes, porque su contrato no se los permite, entre otros motivos. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Se me hace paradójico que el poderosísimo Guignac esté jugando con Francia haya perdido contra México. Incluso a él se le debe hacer un poco gracioso tomando en cuenta el humor de Guignac. Pero, nada, o sea, estoy orgulloso de, de mi equipo mexicano. Ha demostrado muchas veces que puede, con países imponentes y que no importa qué tan fuertes vengan, nosotros nos podemos anteponer. La verdad es que sí, tuve la oportunidad de verlo, el partido. Estuve haciendo transmisión por Caballeros Incosuales TikTok y realmente fue un partido bastante interesante. México dominó el partido, casi en su totalidad. El primer tiempo falló dos claras, una, un defensa central de Francia, la sacó en la raya. y en el segundo tiempo tengo que decir que el poderío que maneja ofensivamente México, chavos que están ya más que probados en la Liga MX en equipos de primera división, jugaron padrísimo. La verdad, Francia no sabía qué hacer y a lo que voy contigo, Alex, ¿cómo ves a México? Porque viene la pregunta importante en la con la que vamos a cerrar. En mi opinión personal, México va a ganar medalla, pero quiero comentártelo a ti, Alex, ¿va a ganar medalla México en esta ocasión en fútbol? Yo quisiera no darme la esperanza con este primer partido que le fue excelente. Creo que una de las fortalezas de México, como bien mencionabas, es que tiene muchos jugadores con experiencia, entonces hay mucha planificación, hay mucha estrategia desde el fondo, sí, muchísima estrategia desde el fondo de gente que tiene muchísima experiencia, pero también están agregando gente nueva, gente muy joven que ha dado muy buenos resultados en este partido, por ejemplo, tenemos a Diego Lainez que muy buen partido, muy buenos movimientos y creo que le da esta vitalidad al equipo que le hace falta y entonces esta mezcla de conocimiento y energía creo que nos puede llevar muy lejos y yo esperaría que sí, no quisiera empezar a darme esperanzas pero yo quisiera creer que sí se puede. Muy bien, sí, realmente la mayoría de los jóvenes están jugando muy bien y con los refuerzos que se dan que son mayores de 23 años que tienen experiencia como bien comentó Ari que es Memo Choa en la portería pues están dando el ancho en este primer partido, el grupo está interno, sí, coméntanos. Justo le paró a Guiñac un remate de cabeza en el área y luego, luego paró de nuevo uno de Nordín, ¿no? O sea, fue muy bueno y luego otra vez inmediatamente vuelve a bloquear, fue muy bueno, o sea, bueno, es que se sabe que es muy bueno pero sí, especial menciona que la verdad es que lo hizo súper, súper bien, defendió muy bien la portería. Así es, México tiene un buen equipo, Jen, dinos, ¿va a tener medalla México en fútbol? En Tokio. Concuerdo igual que Alex me dio esperanzas pero al mismo tiempo no me quiero emocionar porque deje muchas ilusiones destrezadas pero yo diría que por ahorita va bien chance sí una medalla confío en México que se ha preparado suficientes cosas han pasado a los jugadores yo espero que sí o por lo menos a los rivales que tengamos o tienen más potencial para decir sí más expectativas les den un buen juego aunque sea. Correcto. Ari, platicanos un poquito sobre los otros dos partidos que son contra Japón nada más y nada menos con el anfitrión vamos a jugar y de ahí toca Sudáfrica entonces ¿cómo ves esos dos partidos? Realmente en cuestión de potencial futbolístico el más complicado del grupo era Francia pero aún así su debido despeto a Japón y a Sudáfrica. Sí, no me intimidan igual andamos optimistas es que hoy hoy es un día optimista pero creo que sí le va a ir muy bien aunque obviamente la preparación que va a tener Japón va a ser va a estar interesante y pues no sé yo sí le voy mucho a México me da un poco más de miedo Japón por lo bien preparados que podrían estar pero pues como ya habíamos mencionado creo que tenemos un buen equipo Y dinos mojate ¿va a haber medalla olímpica para México? Muchas ilusiones destrozadas no sé pues creo que sí sí solo porque hoy andamos optimistas muy bien con eso ahora sí cerramos este dato deportivo y esperamos que las predicciones sean bastante interesantes para ustedes y vamos a llegar a la parte final del podcast que va a ser en esta ocasión un dato cultural de ciertas profesiones vamos a abrir con una bastante interesante platícanos estimado Alex para ti que es la endocrinología la endocrinología bueno el médico endocrinólogo es correcto la verdad es que ahí me fallo un poquito bueno el caso es que son médicos o es el estudio especializado de el sistema endocrino el sistema hormonal entonces si es un sistema bastante complejo porque siempre las hormonas uno escucha hormonas y uno ya se hizo bolas porque hacen de todo y para todo en el cuerpo humano entonces quien se dedique a eso verdaderamente es una persona que le sabe mucho que le estudia mucho pero finalmente es el estudio de las hormonas en el cuerpo humano su funcionamiento y sobre todo qué es lo que pasa cuando algo sale mal así es una especialidad que se da a un médico general que quiere pues saber muchísimo más de esta parte específica del cuerpo también tiene que ver mucho con metabolismo con diabetes que vamos a platicar con ya en esa parte y nos entró la curiosidad de algunos suscriptores la diabetes afecta mucho en la área que estás estudiando que es estomatología en los dientes sí es algo bastante importante nosotros como estomatólogos porque muchos creen que con dentista ojo aquí hay que tener el cuidado porque porque una cosa es odontología y otra cosa es estomatología nosotros somos médicos especializados en el área de boca entonces nosotros tenemos la capacidad de estudiar o leer más bien saber interpretar los estudios de laboratorio y la diabetes es algo que mi carrera me hace mucho énfasis ¿por qué? porque en México lamentablemente muchos no creen y no se cuidan lo suficiente no le toman la debida importancia creen que no afecta ahorita justamente que están mencionando el sistema los endocrinólogos tienen mucho que ver las hormonas tienen una relación demasiado extensa los dientes también se ven afectados ¿por qué? porque hay más sensibilidad incluso hay más probabilidades de que tenga más caries sobre todo más enfermedades totales en endodoncias en exodoncias es mucho mucho cuidado sobre todo al anestesiar debes tener más cuidado podría decirse que el mismo cuidado que debes de tener con una embarazada debes tener un poco más con un diabético excelente muchachos los que radioescuchas que van a ver este podcast ojalá entiendan que hay que cuidarnos porque la obesidad es un problema grave en todo México y pues sí sabemos que nos gusta comer a los mexicanos pero pues hay que medirnos un poquito más nos va a ayudar en nuestra calidad de vida y vamos a platicar un poquito más sobre los endocrinólogos sabes que ellos trabajan y estudian pues ahora sí que los problemas de tiroides como el hipotiroidismo el hipertiroidismo y obviamente se ha dado la polémica entre qué es mejor un endocrinólogo o un nutriólogo para llevarte tu dieta en cuestión cuando tú tienes una obesidad ¿qué piensas sobre eso? es bastante complicado porque he podido estar en en buenos términos con diferentes estudiantes de nutriología incluso ya con nutriólogos formados completamente no ejercen pero son nutriólogos entonces así es sí es algo que hay que pensar mucho porque estamos hablando de que un nutriólogo se encarga más que nada pues de controlar tu peso según ciertas estadísticas que están preestablecidas o sea ya estamos hablando de tu peso ya sea hagas ejercicio no hagas ejercicio depende del tipo de vida que lleves ya en el caso de los endocrinólogos que están especializados más a problemas como lo puede ser la diabetes hiperpiroidismo problemas superrenales entre otras cosas casos donde sí se requiera una dieta porque por ejemplo mi abuela es diabética ella toda la vida ha ido con nutriólogos y le quitan alimentos de una manera excesiva y tú dirás alimentos que son este problema para la diabetes o sea hablando respecto a la glucosa y todo eso no para nada o sea literalmente le quitan infinidad de alimentos para tener controlado su peso y yo pienso que lo ideal sería una dieta balanceada específicamente para el problema de la diabetes o sea porque hay muchas maneras de llevar la diabetes sin tener que recurrir a dietas extremas o sea porque repito la dieta que ya me hago es una dieta extremísima entonces para ese tipo de cuestiones yo sí considero que un endocrinólogo es lo mejor ya si solamente pues no sé tú dices ay estoy un poquito pasado de peso o no sé quiero ir al gimnasio y quiero saber qué peso tengo que tener yendo al gimnasio o qué dieta tengo que llevar yendo a un gimnasio voy con el nutriólogo excelente tu punto de vista concuerdo en varias cosas creo que como bien mencionaste cuando el paciente en sí tiene una enfermedad aparte de querer bajar de peso creo que el endocrinólogo es más especializado que el nutriólogo es mi opinión personal y ahora voy a pasar contigo Ari tú cómo ves la parte del endocrinólogo que obviamente es una especialidad que son más años después de tener la licenciatura de médico general y la parte de la tiroides de varios síndromes síntomas que se dan y también no se ha hablado mucho pero el endocrinólogo puede apoyarte mucho en cuestión de genital sea masculino o femenino hablamos del ovario poliquístico que eso ha causado muchos problemas en pues las mujeres mexicanas cómo ves esa parte el endocrinólogo te da confianza que sea hombre o mujer o tú con cuál irías pues creo que mientras sea un especialista y te sientas en las manos adecuadas creo que se toman su tiempo es una especialidad como ya mencionas no creo que nada de las hormonas sea nada sencillo incluso es muy normal que todos estemos desnivelados desvieladitos en las hormonas es súper común en casos con vello que se refleja ahí o en problemas con retrasos en los periodos de menstruación en las mujeres problemas de fertilidad en hombres y mujeres la endocrinología es creo que sumamente importante si no no fuera una especialidad pero principalmente como si mantener una visita común checar que todo esté bien yo creo que aparte que las hormonas son súper escandalosas ¿no? es decir pues se ven reflejadas justo en trastornos que afectan nuestra sexualidad o incluso nuestro olor corporal entonces es algo de lo que tenemos que estar pendientes y medio estamos un poco pendientes pero quizá no tan conscientes pero si estaría bien como normalizar estar más más atentos a nuestro sistema de endocrinología o nuestro sistema hormonal dentro de nuestro cuerpecito corríjame si estoy mal creo que no se dice así el sistema endocrino ahí lo podemos dejar el sistema endocrino gracias y para concluir esa parte les voy a comentar que gracias a la asociación de endocrinología colombiana se dio una nueva fecha incorporada al calendario de profesionistas y será el 24 de julio cuando celebren esta especialidad de la medicina felicidades a todos los endocrinólogos y endocrinólogas pasando al siguiente tema también es cultural y es una fecha también interesante se celebra el día 26 de julio el día del podólogo platícanos para ti que hace el podólogo Alex otro otros investigadores otros médicos que iguales sean un área de cuerpo sumamente complicada para algo que parece tan sencillo los pies sí porque bueno para empezar por zona los pies es nuestra parte del cuerpo que más huesos tiene siendo el pie tiene muchísimos huesos cada hueso tiene su propia función y por más que creamos que un hueso es como para qué nos sirve así de si alguien pierde el dedo pequeño del pie pues ya tiene otros cuatro y sigue caminando no sirve para nada de pronto esa persona se cae ya no puede caminar entonces sí es una zona compleja y bueno de nuevo investigadores médicos que se enfocan en el pie huesos tendones músculo todo lo que tiene que ver con el pie sus funciones y por supuesto que pasa cuando algo sale mal así es es bastante interesante creo que no es muy conocida y tampoco una de las tan reconocidas porque muchos dicen bueno el cardiólogo por el corazón pero seamos honestos el podólogo tiene que checar el tobillo el pie y sin ellos no caminas y en tú cómo ves esa parte creo que han sido un poquito un poquito menospreciados en cuestión de saber reconocer qué médico hace esa especialidad o tú cómo piensas en esta ocasión yo sí difiero porque por el hecho de que chance bueno eso es cierto dices pies y chance a lo mejor lo primero que piensas es en fisioterapia aunque no tenga mucho que ver pero al mismo tiempo sí pero un podólogo cuando te das cuenta de las diversas enfermedades que te puedas encontrar por ejemplo justamente que ahorita que hablamos de la diabetes el pie de un diabético es el peor yo diría caso que tú puedes encontrar y ahora que un podólogo tenga que tratarlo definitivamente es completamente necesario es cierto como dijo Alex no solamente vas a ver huesos vas a ver tendones vas a ver cómo es su composición y a mí me ha tocado o me tocó en los primeros semestres de mi carrera estudié justamente parte de ello y definitivamente es digno de admirarse porque por el hecho de que al no tener bueno vamos bien al tener alguna enfermedad y no saber qué hacer o con quién acudir yo diría que es bastante peligroso porque no sabes qué hacer así es es algo que tienes que tener en cuenta cuando buscas un especialista de entrada encontrar algo que realmente realice lo que tú estás buscando porque a veces es complicado encontrar a alguien con esa especialidad en ciertos lugares en ciertos estados en ciertos municipios dependiendo de dónde te ubiques y luego también si está totalmente capacitado si realmente puede realizar lo que tú tienes como problema y tú que me cuentas en específico que hay algunos comentarios que hemos visto en algunas redes en algunos sitios que dicen y los podólogos también realizan el pedicure y el tratamiento de dedos y todo ese tipo de cosas cuéntanos esa parte ¿qué te parece eso? o sea es una confusión que siento que pues sí menosprecia un poquito lo que realizan ellos pero tú ¿cómo ves eso? pues mira te voy a decir no hay una realidad muy alejada de eso fácilmente se podrían dedicar a ellos si quisieran pero pues tampoco es la idea o sea no hay que saber diferenciar entre un médico especializado y un aficionado por ¿cómo decirlo? la belleza por la estética entonces este no hay que saber diferenciar eso también hay que aclarar el punto en el que el pedicure no solo entra a la estética del pie sino también este la salud del pie ya que pues nunca falta pues la uña enterrada el dedo el pie calloso cosas y todas al final también es limpieza ¿no? o sea un pedicure la verdad hermano yo me he hecho un pedicure varias veces y entonces si te limpian el pie o sea pero no es un podólogo obviamente como tú mencionas sí por eso mismo digo que un podólogo sin problema se podría dedicar a eso si quisiera pero no es la idea este como ya han dicho Jen pues hay diversas enfermedades que se pueden presentar en el pie y justamente para eso está el podólogo más que nada sí también puede haber muchos incidentes físicos en el pie los podólogos pueden intervenir pero también más médicos de otras ramas pueden intervenir pero pues hasta aquí mi reporte Joaquín yo tengo algo que decir al respecto claro coméntanos es que puede ser fácilmente confundido y es que es común que vayas a hacerte un pedicure cuando necesitas verdaderamente un podólogo porque al final que cuentas esos fueron los orígenes de los podólogos o sea ha ido evolucionando hasta llegar a ser podólogos pero originalmente comenzaron con escritos de una francesa creo que Clotilde por allá de reinados del siglo que te gusta el siglo no sé no me acuerdo el siglo medieval sí o sea no es que hay registros incluso desde desde los egipcios o sea que se hacían como tratamientos en los pies y como te comentaba ha ido evolucionando desde un punto de servidores asistentes callistas pedicuristas y finalmente podólogos o sea los zapatos los lastimaban y quienes los atendían pues gente que hacía pedicure como Dios les vio entender y poco a poco fue mejorando hasta ahora hacer pues algo que requiere muchísimo estudio y que es que como comentaba Alex parece súper simple como justo me voy a hacer un pedicure pero hay muchas más enfermedades que están detrás como pues comentabas tú correcto y para concluir este podcast caballeros 5 soles capítulo 5 vamos a dar una fecha también muy interesante que es nueva fecha incorporada al calendario es el día nacional del antropólogo y fue dado por la sociedad de antropología en México el 27 de julio en un minuto cada quien me va a comentar para ustedes la antropología es de vital importancia en México dando pues a conocer todo lo prehispánico toda la mitología que hay detrás en este bello país comienzo contigo Alex el antropólogo es de vital importancia por supuesto que sí a mí me parece una de las ramas de estudio más interesantes prefiero otras pero una de las más interesantes por supuesto y yo creo que es muy importante esta frase que se ha hecho muy famosa y ya está más mezclada que otra cosa de saber estudiar nuestro pasado para no repetir los mismos errores y entender dónde estamos entonces yo creo que por esa simple razón es súper importante y sobre todo en México que nos hace falta mucho aprender más sobre nuestro pasado prehispánico colonial etcétera es muy importante Jen en un minuto para ti es de vital importancia la antropología en México definitivamente y si hablamos biológicamente es esencial saber todo lo que se ha descubierto desde sus inicios hasta actual para poder seguir evolucionando excelente Lorro la antropología es de vital importancia en México definitivamente lo es porque pues la antropología como pues la mayoría de las ciencias se especializa en ramas no sólo pues se basa en el estudio de cuerpos para entender las culturas sino también perdón de cuerpos humanos para entender sus culturas sino también muchos antropólogos se especializan en animales o sea eso también es digno de admirar porque hay que recordar que muchos animales que hasta la fecha pues se extinguieron hace mucho y muchos dicen ah no todavía existen pero pues ¿qué te da registro eso? ¿qué te hace argumentar eso? entonces sí es bastante importante muy bien Ari en un minuto la antropología es de vital importancia en México pues sí a diferencia de otros países pues en donde la antropología pues sirve más como para colonialistas en México surge como pues una práctica en bien de los grupos marginados y pues por tradiciones poco explotadas también y poco más bien no explotadas poco exploradas creo que hay que entendernos entre nosotros también comprender por qué somos como somos originalmente pues no sé a mí me parece muy interesante principalmente en México pues ya que tenemos muchísima variedad cultural que la antropología nos ha ayudado como a conocer más totalmente de acuerdo y ha sido un verdadero placer pasar estos minutos esta platiquita con todo el con todos los miembros del staff Caballeros 5 soles y agradecemos mucho que nos vean la próxima emisión gracias por haber venido y nos encuentran en todas nuestras redes sociales de Caballeros 5 soles nos vemos en la próxima